Sexy Star desprecia vil y brutalmente a Dulce García y dice que no necesita enfrentarse a ella. Este tema se desprende derivado de una entrevista que más Lucha le estuvo realizando y donde fue inevitable cuestionarle sobre este tema de tendencia y tema polémico de redes sociales. Sexy Star, la actual versión, declaró de manera contundente que al inicio de su carrera como Sexy Star y dentro de AAA, sí había declarado que hubiera podido ser interesante enfrentarse a la primera versión de este icónico personaje de la 3 veces estelar, pero que ahora su carrera ha avanzado a tal punto que ya es hasta internacional. Menciona que ella ya entró al mercado de los Estados Unidos y que gusta más del estilo americano que el estilo mexicano, por lo que no le ve necesidad a enfrentarse con Dulce García. Menciona que ella está para mejores y más grandes retos y es aquí donde tenemos que prestar atención a todas estas declaraciones porque se están calentando los ánimos y se están calentando de muy buena manera. Creo que podría ser una excelente historia con un muy buen antecedente y con tiempo de preparación si es que verdaderamente todo es parte de una futura triple manía. Se ve muy acelerado para que sea parte de la triple manía de Monterrey en la edición 32 que la cartelera se anunciará el próximo 18 de marzo del 2024. Recordemos que la actual sexy star funcionaría más dentro de la triple manía de Tijuana que propiamente de la versión regia, por lo que Dulce García como una ruda llegando a triple A una vez más dentro del concepto de orígenes creo que no es tan descabellado. Es cierto, se leyó y se observó más contundente y más severo todo aquello que expresó a través de las redes sociales donde le dijo sexy star a Dulce García que se fuera a dar lástima a otro lado. En este momento, aunque sus declaraciones fueron crudas, me parece que aún así están dentro de un nivel medio. Pero ahora viene la respuesta de Dulce García que en cualquier momento será cuestionada ya sea a través de más lucha, ya sea a través de otros canales de Titch YouTube y es ahí donde podremos detectar cómo es la vibra de toda esta situación. Recordemos que tenemos que todavía dejar de lado una posible lucha porque es real. El tema de sexy star la primera versión con la caravana estelar no terminó muy bien y aunque ya pasaron alrededor de 8 años, podemos mencionar en este punto que triple manía al proyectarse a nivel internacional quizá no sea muy aceptado esta lucha. Pero fuera de eso, triple A tiene que ser lo propio para el producto dentro de México y esa rivalidad sí que funcionaría dentro de nuestro país. Dulce García contra sexy star, algo que en esencia creo que tiene algo de veracidad lo que está declarando la actual versión, ya quizá no es tan necesario porque el nombre ya está construido y me parece que esta segunda versión se ha separado de manera correcta. Regresar a una rivalidad con ella podría salir contraproducente, pero en la manera como lo están manejando me parece que es más el ego, el orgullo, el que estará floreciendo y es ahí donde algo realmente interesante podríamos verlo trabajado arriba de un cuadrilátero. Mencionamos que esto ya tiene años que se trata de colocar y se trata de jugar con ello y quizá ahora las personas que están dentro de este círculo llamado triple A eligieron totalmente hacerlo o intentar que se hiciera para que lucha libre triple A pueda responder a toda esta situación mediática que ha estado atravesando con la equipación del Consejo Mundial de Lucha Libre a All Elite Wrestling con la bajada de su megacampeonato, el hijo del vikingo por lesión y todo esto que verdaderamente había estado atravesando en estos años. Lucha libre triple A a pesar de que se dijo ya tiene conquistado el terreno mexicano vemos que en sus carteles no se reflejaba lo mismo y parece ser que ahora sí le estarán prestando atención justamente a todos estos fanáticos que verdaderamente prestarán atención una vez más a triple A una vez traigan este tipo de propuestas como en la gira Orígenes hemos estado observando la secta, los vatos locos, el ángel o el novillero y más personajes que se han observado verdaderamente traen nostalgia pero ahora fuera de la nostalgia justamente algo que se dijo con respecto a esta gira Orígenes y que propiamente luchadoras resaltaron no solamente con nostalgia vas a mantener lo que es todo tu baño en triple A necesitas hacer algo, necesitas impulsar a tus nuevos rostros con elementos de la vieja escuela y justamente aquí me parece que eso es lo que se podría intentar hacer con la anterior versión de Sexistar y la actual que a pesar de que ya se convirtió en la primera reina de reinas en cuanto al torneo y que se ha estado obteniendo muy buenas oportunidades creo que en efecto su carrera sí se ha visto en Estados Unidos y tiene trabajo en ese sector pero en México necesita algo más necesita este plus que la haga identificarse como un nombre poderoso dentro de los que actualmente se encuentran al nivel de Lady Shani de la Yedra incluso ya de Lady Flammer esa rivalidad a pesar de lo que ella declara no le estorbaría del todo creo que incluso le beneficiaría un poco fuera del mercado que consume lucha gringa me parece que eso es lo que le hace falta al personaje para que verdaderamente explote en una totalidad y aunque pareciera ser que propiamente ella no tiene previsto en un futuro inmediato ostendrá alguna oportunidad por el reina de reinas o algún otro campeonato esto podría ser algo llamativo dentro de su carrera y evidentemente podría ser algo llamativo para la triple manía ya sea de Monterrey o ya sea la de Tijuana ¿Tú crees que todo esto que se ha estado viendo en redes sociales y que ya directamente está declarando una parte de dos sea parte de una construcción para alguna triple manía o por otra parte aquí verdaderamente se está viendo el indicio de un problema que en cualquier momento podría explotar fuera de lo deportivo ¿Sexy Star contra Dulce García mano a mano en alguna triple manía o incluso con más luchadoras como las tóxicas ¿Te gustaría verlo? ¿Quieres que ya se materialice una vez que todo esto se está llevando a cabo? ¿O crees que es una pésima idea? Te leo en la caja de comentarios Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs Suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido ¡Viva la lucha! Es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky Muchas gracias y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!